Márcalo ahora, el número que te comunica con los dueños del bloque 978-974-0890 ¡Eso! Estamos de aquí, ya tú sabes, encendidos nosotros Contenta, mira, estaba hablando con mi gente de Colombia por la página Oh my God Yo estaba un poquito desubicado aquí Los dueños del bloque por tu número omega 890-1400 ¡Hola, buenas! Buenas ¿Qué es lo que es mi gente? Hola, buenas noches Hola, buenas, baby ¿Cómo estás? Lady Cash, ayúdame Oh, esa voz como me hace muy conocida Espérate, espérate O.B. Bueno, mamá ¿Cómo está este muchacho? Estamos bien aquí Pero déjame, yo lo saludo, Lady Cash ¿Tú quieres todo para ti? Venga, acá Déjame, yo saludo No, esta tipe es una gallúa Mira, y me dijo ya qué Diablo, gallúa, dale Diablo, esas palabritas Una jurona Si fuera dominicana 100% le dijera peleadita porque come sola O.B., 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 yo te voy a regalar la caleña Adelante, caleña, dímelo Hola, O.B., ¿cómo estás, mi amor? Estoy bien, gracias ¿Te doy hoy y todo? Muy bien Y ahora que te escucho mejor Ajá Ajá Cuéntame quién tú eres Para que la gente sepa quién eres Porque imagínate Bueno, estoy probando Aquellita mucho ¿Quién es? Sí Ah, pues está bien Está bien Yo me llamo Hope B El de la 139 La voz de Quisqueya Lo mío es Hip-Hop En español Y en inglés Pero lo mío también es Y no, reggaetón Lo que sea Y no, este Yo le meto mano a cualquier tipo de género Pero soy un rapero Flash, actor también Y tengo una presentación el día 17 de junio En el Morocco, aquí en Nueva York Y estamos echando para adelante aquí Este Tengo varios años estudiando música Y en este género Y me siento bien cómodo en este género ¿En qué sitio en Nueva York tú bajas, Tamao? Yo conozco Nueva York y para ese tiempo yo voy a estar allí ¿Eh? ¿En qué sitio? ¿El Morocco dónde queda? En el Morocco Oh, ¿a mí? Morocco, Morocco Claro, el Morocco El Morocco Naciendo con el 45 y Bro Este es el Alto, Manhattan En el West Side El 17 de junio, ¿verdad? El 17 de viernes 17 de junio Ya tú sabes Por ahí Este, la gente de Arisma Entertainment Madhouse Entertainment Power Moves Toda la gente Toda las mujeres You know Todo el mundo que me apoyan Allá en mi Facebook Orlando Ovi El fuera Ovi 139 ¿No? Pon el nombre de la caleña en la puerta Que la caleña va La caleña va Ovi Ovi asegúrate que el mago No se vuelva loco Como la otra vez, ¿oíste? En el Morocco Ingeniero que ustedes dos Siempre chocan Ay, ay Yo no sé por qué Pero así, bueno Porque yo sé por qué Cuando uno Un amor Es de verdad Oh, no sé por qué Ovi, ovi 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 Así es que tú estás Papá Mira Yo soy celoso Tampoco así es que a mí me gustan los hombres Obi, dime cómo se llama tu nueva producción ahora mismo la producción se llama Llegué y va a llegar en septiembre, el fin de septiembre si Dios quiere, ya básicamente está terminada tiene balada, amaquina, pita amaquina reggaetón, hip hop en español una canción en inglés para que sepan que yo en cualquier idioma resuelvo y no, lo mío es para las ladies yo tengo canciones para la calle pero tú sabes, yo me concentro más con las ladies y una pregunta, Obi ¿tú tienes video en YouTube o una página que la gente puede... Yes, yes, claro que yes vayan a YouTube, Obi139 para que vean las entrevistas en diferentes países Santo Domingo, Puerto Rico, México van a ver lo que hice en el desfile dominicano el año pasado y todos para este año también tienen una carroza en el desfile dominicano también está el trailer del nuevo video que va a ser la premisa del video este nuevo viernes el 17 de junio en el Morocco, otra vez con tu pana Obi en YouTube pueden encontrar de todo en el Facebook también pueden encontrar muchísimas fotos y pueden comunicarse directamente conmigo en Orlando O.B. 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 139 O.B. y la grande pregunta ¿cuándo es que tú vienes para acá? Bueno, me están hablando de Julio, yo no sé pero me dijeron que yo voy a entrar a este estado tengo que hablar contigo directamente esto es la que controla ¡Ay! 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 Tráelo, Lady Cash, tráelo 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 tráelo, Lady Cash tráelo Juega baloncesto porque tiene el brazo largo Juega pelota porque también tiene un bate para jugar pelota Y no juega el fútbol por la bola ¿Y cómo fue? El fútbol, no juega por la bola ¿Juega fútbol? Bueno Yo te enseño, mi amor ¡No! ¡Para ya no va, no! Señores, en la línea telefónica desde Nueva York en la Alto Manhattan ahí está Obi, ese gran hip-hop reggaetonero él le pega todo muy famoso, por cierto sí, estábamos nosotros esto era una sorpresa estábamos esperando tu llamada sí, hablé contigo cuando me llamaste fuera del aire pues ya tú sabes esperamos que venga para acá para Massachusetts muy pronto y presentarte pues en la Semana Hispana sé que Lady Cash aquí es la que abre las puertas aquí para Massachusetts a todos estos artistas la que da la vista la que da la vista y también muchas gracias a Mago que Mago siempre está en esto porque si no fuera por Mago no tuviera yo los contacto con Luis Vargas con muchos artistas que él me consigue también Mago, tú sabes que como te dije ustedes tienen una combinación perfecta y lo ves ahí pero usted empieza ahora resolviendo y ahora todavía pudo hacer un comunicado el tipo sabe lo que hace yo no sé por qué pero cuando nombran al Mago le indican que son rojas se ponen nerviosos es lo que hay está caliente freca que esta tipa mira Obi mira Obi nosotros nosotros siempre la atacamos a ella pero esta tipa es freca espérate yo nomás estoy esperando oye bueno dice una canción que se llama ella le gusta cuando yo le escribí la hice y la grabé Mago está en el estudio diciendo Lady Cash no sé qué es lo que le gusta Lady Cash el dinero el dinero papá los cuartos que le gustan a ella los chavos pero no ve el apellido de Yobi Cash Lady Cash la señora del dinero hasta el tatuaje dice Lady Cash es lo cuartos que le gusta a ella los cuartos bueno yo lo tengo en un banco y hay dos pitbulls que me lo guardan no le ves nada no le ves nada Obi y tirame un poquito de tu canción que sea para escuchar un poquito arranca ok ay te cogió esta la que te acabo de explicar ajá si la de ella cántala la mía a ver a ver cómo que va yo estoy ensayando ahora y tengo toda la canción en la cabeza ahora tú la segura tírate una o te pones una cuando me seco tu cuerpo con mi soledad le doy un beso pero porque luego si está nervioso Lady Cash no es porque está hablando con Lady Cash si hubiese hablado con la diva ahorita te pones más nervioso la diva se le siente en la pierna de una vez pero en el Facebook en el Facebook da la canción y un videíto para que vea all right dato, dato muchas gracias muchas gracias Obi suerte suerte en esa presentación está ahí la premisa del 17 de junio va a estar en iTunes también ok bueno muchas gracias Obi gracias Obi gracias por tu llamada ok muchas gracias